Dile al cabrón que me suelte Suéltame güey, suéltame con un Carajo que me sueltes cabrón No le diga que me le explicaran que nada más quiero que me quiten la hemorragia y ya Dice el amigo que no le esté toqueteando tanto güey Aquí hay municiones Márcala, ¿dónde? Yo no he gastado, yo no he gastado Yo sí, aviento balas a lo cabrón Vámonos, ya la tengo Ay cabrón, mira, RB Avanzar, marcar ubicación, mira RB, avanzar, marcar ubicación, ahí te dice todo Ay cabrón, ay cabrón Al cabrón que me esté cuidando de más, le voy a disparar, eh Nomás quiero que me quiten la hemorragia y ya No, no soy nena Dice tu primo hermano que solamente le cures las heridas, güey La hemorragia Ah, la hemorragia Y ya Dice el 10 que te va a cerrar el Keyes Jajajajaja Jajajajaja Se cortará el Keyes 100 metros Neutralizado Boca De qué lado, de qué lado, de qué lado Están dentro del edificio, güey Sí, 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 ahí va, ahí va, se está tirando Ese, ese cabrón, ese mero Y si ese Jeff me pega con su 40 milímetros, la granada Hijo de tu ¿Quién chingado lo dejó jugar como granadero? Oye, no, man, güey Rifleman, 75 metros, east En la tierra Todo despejado, todo despejado, todo despejado A la derecha ahora, a la derecha Doble, cabrón Oigo ruidos acá, oigo ruidos acá Mierda, como que no le pegué A la derecha, a la derecha, a la derecha Dejen algo, muerto Está tirado en el piso, se va a morir, dile que aguante la hemorragia que ya llegó Mira, yo sangrando, reviviendo este cabrón inútil, ya curate cabrón tan inútil Cuidate tus pinches flancos bien, cabrón Qué nena, qué nena No, que se pudra, güey Tú crees, tengo que ir hasta él sangrando, güey, en vez de atenderme a mí Tengo que ir a atender a aquel cabrón tirado en el piso, todo destripado, güey Todo porque no se cuidan los flancos, güey, que no chingue ¿Para qué chingados avanza tanto si no se sabe cuidar los flancos? Aquí munición Ay, RPGs, pónganse truchas, no los vayan a volar con uno de esos, eh Ya lo vieron, 100 metros, boca, derecho, hacia el noroeste, dos, dos, dos marcas, dos grados, tres grados hacia el noroeste, a la derecha AT gunners That RPGs eliminated Hijo de la chingada, se agachó, ¿vieron? Se tiró pecho tierra porque la estábamos disparando al cabrón A ver, es un Viper, ¿no ves que está más flaquito? No No necesitarán mucho de combate si esos chingados nos pasan de nuevo Ya escucharon, cubran la carretera Avancemos recto para la carretera, la carretera zigzaguea, pero nosotros avanzamos recto, podemos cubrir más a los humvees No hay que dejar que se detenga el convoy porque se convierten en bancos fáciles We're gonna hold the village on the ridges on either side of the gully Dentro de este edificio hay güeyes Oh, enfrente, no, es enfrente, güey Team, get your ass Sniper, 150 metros, northeast ¿Está bien por la izquierda, Guka? Avanzando ¿Dónde está el cabrón que me marca por aquí Vengo, veo disparos desde hace rato por aquí Ay, se está asomando por la barda el güey, ya lo vi ¿Sabes que ya lo mataron? Ah, qué bueno, qué bueno ¿Qué carajos fue eso? El punto de control All right, this is the line right here We're gonna dig in tight As long as those motherfuckers don't get past us Convoy's got a clear line of safety We hold until I say otherwise Watch the flanks though It's just one lip dick chucklehead with an RPG Can fuck up our entire day Ya oyeron, no dejemos que un cabrón con RPG nos joda al día ¿De vas, cabrón? Outlaw 2-1, Bob Viper is standing by with mortar crews To lay down some motivating fire support Call the shots, I'll copy Juego, juego motivado de soporte Ya oíste, Waka, nos están autorizando, creo que morteros Todo depende de ti, Waka, no nos vueles con los morteros Until we can get a safe window to extend the line up the hillside Over Copy that, Outlaw 2-1 Keep it up Out Sniper, 100 meters north Heads up, we got an RPG team Rifleman, 150 meters north Rifleman, 150 meters north Sniper, 150 meters east That RPG is a boom bar Snap in all those RPG guys RPG is out of commission KIA, we got warded That bitch can't kill him Rockleman, 100 meters east Pressing enemy position Target pacify Enemy victim, 250 meters north-east Target pacified ¿Dónde marca lo debe? Hazlo ir In the ground Reloaded En ese edificio de ahí, Waka En esa pinche ventana hay un cabrón que tengo rato que no puedo matar, wey Convoy's getting higher, but we need to move up the hillside, get into that small compound and clear out any resistance Bravo, you'll defend from there Alpha, move to Bravo's previous position to shift the defensive line across ¿No ven munición por aquí? No Es lo que decía que buscaran, pero no, no veo Debe de haber Aquí no había, aquí munición, pero no deja agarrar ¿Cómo chingados no? Con A, márcala, ¿dónde? ¿Cuál es? ¿Para avanzar? Marcado mi capitán ¿Dónde, wey? Ahí está marcado, amigo, con el 3 Sí, pero ¿dónde? Ah, sí, es cierto. Ah, pero estas son, ¿qué? Granadas, güey. Estos comodos para el Yes. Son granadas de 40 milímetros. No chingas, no distingues. Noreste y al este, cabrones, adelantaron. No, se han descubierto que te van a matar, güoca. Si tú mueves al princesa, no lo voy a revivir, díganle. Ah, maldito cabrón de mierda. Copy that, sir. We're making a dent for sure. Out. Sniper, 50 metros, north-east. Dead. Rifleman, 150 metros, north. K.I.A. Target pacified. Rifleman, 100 metros, north. Weapon jam. Ah, carajo, no te atasques. Tap, rack, dead. Sniper, 75 metros, east. Fierta, heavy fire. Fierta, heavy fire. Hay que funcionar. Mejor no me p'a la foto, güey. That's it. We're almost there. For it on, marines. Rafa, move your line north to the next compound. And don't waste time and join the fucking gun. No, aquí hay munición. Alpha, move into Bravo's spot. Reloading. Hombre, vamos todos, pero como a... Regla número 6. Hambreados. Reloading. Listo, recargado a todo. Eso es todo. Listo, recargado a todo. Aquí hay más munición, por si ocupan. ¿Dónde está el cabrón? Sniper, 150 metros, northeast. In the ground. Sniper, 100 metros, east. Listo, recargado a todo. Dead. Listo, recargado a todo. Listo, recargado a todo. Listo, recargado a todo. Fire in the hole. KIA. Fire in the ground. Target pacified. Así apenas está afundando y que veo el estallamiento. Bueno, mames. Es muy lento. Si no llega, no lo puedo ver bien porque me estorbe un arbusto, pues le lanzo una granada como regalo. Ahí viene el MAS por el noreste. 150 metros, northeast. Rifleman, 100 metros, northeast. Neutralized. Contact, sniper. 100 metros, east. Target neutralized. Target's on his way to meet his maker. Looks like that's the last of them, Staff Sergeant. Hahahaha. Hahahaha. Fastified. Elias parece una ardillita, güey. Vamos a ir buscando a ver qué hayan. Hahahaha. 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 Güey, Brasil está movido toda la tarde, ¿o qué, güey? Anda ahí, brinque, 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 brinque. Espérame, me voy al baño verde, güey. Ahora le digo acá. Alfa, step two in getting your ride before we leave you here. ¿Dónde está el vato que querían sus juegos? That's wrong. ¿Y el Gokka no arrojó los morterazos, o sea, da? No. Isis que se robara lo del 100m o menos de aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no jajaja ah si puedo seguir ah y ahí va el ae la ae la ah caron que fue? ahora sacamos oro, enserio sacamos oro? no chinguen es oro lo que veo jajaja jajaja y ahí viene el pequeño desgar wey apenas esta hora dice dice tu primo amigo que mientras no se lo estas arrancando vamos a sacar oro wey dile que deje de joder la partida oye no aguanta wey estaba comentando que estan ahi posteando en el facebook en la única pinche foto que me da risa wey jajaja la conexión le debe a ver tiene 3 rayas el wey 4 yo veo 3 ocupa este wey ya tiene una nada mas oye no wey deja de decirle la imagen wey la imagen esta un pollito wey felicitando a la cajita del del pinche kentucky wey no mames jajajaja jajaja ahi wey entiende porque o no? no porque los pinches madrecitos wey que te hagan ya wey jajajaja parece que pusieron una pinche de pobre paloma wey desplumada wey no parecen pollos wey ni gallinas a ver pues invítenlo ah cabrón, pero si aquí estaba Jess, que hiciste ahora, que, 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 macumba hiciste wey no, no, pues que te, te marcaba, no, te marcaba tu, tu conexión bien baja Jess, no, tenías una raya no wey, te conectale ya wey ya te aguantó wey no, aquí, al menos que te habías cambiado el Game of Talk a Inteligencia 4 wey, sigues aquí jajajaja bueno wey ya, tengo peor conexión que el Z wey en su tercer, en su tercer capricho cúmplasela princesa wey jajajaja a ver, yo voy al baño entro, que solucionan todas sus cosas wey jajajaja todo ya de inicio o no? voy a compartir el logo de Loki eh, comparte el logo en este caso en este caso con el abuelo en este caso no no en este caso en este caso no hay que hacer? bien en este caso con el abuelo de la batedral de la mía que se se en este caso su mejor fortuna el final capítulo de Enduring Shield va a vernos asignados como el principal asocto con capturando el primer insurgencio que puede hacer con las dificultades jajaja puede remishear el 10 o que WK ya se lo he hecho ya se lo he hecho ok ok el final de la fortuna hasta fase 4 no se ya las veremos cuando acabemos la campaña cabrones dejan de estar viendo logros atención al briefing este juego tiene que pasar los 4 5 veces loca no tanto no tanto eh esta chido wey a si se lo conseguimos al pobre Edgar y se lo mandamos podemos jugar 5 no no alguna vez no va a estar alguien wey y le ayudamos a jugar wey yo con todo gusto jugaría esta madre la vez que fuera y el perimetero es estable en rendezvous con los humvees vuelve a volver a F.O.B. Viper creo que el que ya lo tenía fue cuando se desapareció fue el JC ah no compro el red el otro es cierto si compro el red en vez de alugo ag basta es importante como tenemos hay un rojo nos fijamos re ¿Cómo se acabamos este y me duermo? Yo 36% de precisión. Ay, ¿qué es esto? Yo tengo 100% mismo que no he disparado. ¡Cero, cero, cero! Listen up, Marines. Today we're going straight into the Taji base of operations in the mountains. We're taking the fight to them. They're the hell, baby. Y'all listen to me and we do this one right. There won't be a fucking Taji with an AK anywhere near the western half of Tajikistan. We'll be in complete control of the whole fucking valley. Kill, sounds like a cakewalk. You sound like an idiot. It's time for all of you to listen up good. No bullshit, no digs, no jokes. This right here is going to be a brutal fucking brawl. Just tell me there's a plan, Staff Sergeant, and that you like this plan. It's a bad fucking-tastic plan. This fight's going to be one in inches, not yards. So here's the tactical series. Outlaw 1 and 3 are pushing up the valley, so they're going to take the Taji's head-on. Draw those pitches out in the frontal engagement at the mouth of the valley. We're inserting on the flank. We will hump over the mountains to the end of the valley and call in fire support on the Taji's. This is a multi-service operation, so the chair force is on tap with fire support when we need it. And we will need it. Trust me on that gospel. Sounds like my kind of fight. We'll link up with the rest of the outlaw and then push through the village and clear out anything we find. Do not underestimate these men. Taji's are under defensive, which means they're done deep and prepared. So they'll be cut throat and root with. However, those Mamania-eating motherfuckers didn't plan on dealing with badass motivated motherfuckers like us. 20 seconds, 20 seconds. All right, ladies, get ready. We touched down. I want a quick dispersion in case any of those snipers are on us from the mountains. Choppers got a way of drawing attention. Americans sleep peaceably at night only because we stand ready to do violence on their behalf. Be ready for some motherfucking violence, Marines. I like to be very violent, yes. If you cry a lot, you'll always be cut out. Well, at least I do. I like to be very violent. Yes, sometimes you can also. What the fuck? We got a cylinder. We got a cylinder. We got 20, 50 meters each. All right, all right. All right. Dispersion rápida. Conocotirador. Ah, cayó el cabrón. 200 metros, no es nada pa' mío. Ah, qué caray. Ah, qué caray. Ah, por si las dudas. ¿Dónde está el arma de ese cabrón? Ya no está, güey. Ahí la deja tirada, güey. Creo que veo algo. 100 metros norte. Ah, mierda, justo cuando estaba checando este edificio. Ah, mierda, justo cuando estaba checando este edificio. Ah, me desangro. Ah. All clear. Look it on. Ah, ya se moyó. Ah, qué. Good enough for government work. No, yo vi que su cuerpo se fue girando hacia abajo y no lo... Carajo, 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 que me suelte, es cabrón. I've got a silhouette. 50 meters northwest. Target pacify. Ah, tío, 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 tío. I've been tagged. Carajo. Fire in the hole. Punto de control. Vámonos.